... Llega al Callao el buque tanque Mariscal Castilla, adquirido por el gobierno peruano como barco auxiliar de nuestras fuerzas navales para provisionarlas de petróleo, gasolina y aceites lubricantes. La nueva unidad de la Armada Nacional fondea en la rada interior del puerto a 300 metros de muelle de guerra. Arriban al marco el ministro de Marina contra almirante Enrique Labarte y altos jefes y oficiales, siendo recibidos por el comandante del Mariscal Castilla, capitán de navío Ismael Otárola. Los visitantes reciben el saludo de la oficialidad y de la marinería del buque tanque, pasando luego a visitar los diversos compartimientos y dependencias de la nave. El presidente de la República, doctor José Luis Bustamante y Rivero, llega al Mariscal Castilla tributándole la tripulación los honores correspondientes a su alta investidura. El presidente de la República, doctor José Luis Bustamante,